Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 20 de diciembre del 2019. Llega Xolita, la oso de peluche más grande del mundo, a Tecamac. Vía navideña una opción para estas vacaciones en Coacalco. Entregan el premio municipal a la juventud en Tultitlán, Elena García. Aprobación del T-MEC. Es una excelente noticia, afirma el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casabón. Como cada viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís en La Inanita. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, en este último espacio de Noticias del 2019. Con el gusto de siempre de que nos acompañe la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con los detalles de la información. El gobierno municipal de Coacalco colocó una villa navideña con pista de hielo, juegos, antojitos y un circo sobre hielo que sin lugar a dudas será una excelente opción para disfrutar en familia durante este periodo vacacional. Para dar más detalles acerca de esta villa navideña, nos enlazamos hasta este punto con mi compañero Alberto Carrillo para que nos platique todo lo que ocurre en esta pista de hielo. Adelante Beto con tu reporte. Gracias Carlos, nos encontramos en este otro punto en la pista de hielo de esta villa navideña que ha impulsado el gobierno de Coacalco. Déjame decirte que esta pista está desde el pasado sábado 14 de diciembre y estará hasta el próximo 13 de enero para que los pequeñines y las pequeñitas vengan a disfrutar y patinar en compañía de sus padres. Es una pista de 20 por 15 metros que va a recibir a cientos, a cientos de coacalquenses. Comentarte que para ingresar es necesario firmar un reglamento de operación en el que uno de los requerimientos indispensables son los calcetines o calcetas. El uso de la pista es totalmente gratuito. Es aquí unas palabras de algunos de los asistentes aquí en la pista de hielo de esta villa navideña del gobierno de Coacalco. Es indispensable que traigan sus calcetas y si pueden unas más gruesas. Lo que hago yo es enseñarles a los muchachos, a los niños, a los señores a aprender lo que es esto de patinar. Están todos invitados para venir. Vamos a estar hasta el 13 de enero de 11 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, me parece un trabajo bueno. ¿Por qué? Porque podemos traer a nuestros niños a que se diviertan un rato y más o menos, bueno, también para que se aprendan algo bueno. Los invito a que vengan a la pista de hielo. Estuvo padre porque pues en realidad nadie había hecho esto. Es la primera vez, bueno, de todo el tiempo que yo llevo viviendo aquí, es la primera vez que pasa. Pues les invito a que vengan aquí al circo, por aquí, y a la pista. Está muy padre y pues que lo disfruten. Carlos, hasta esta villa navideña también asistió el alcalde de Coacalco, Darguineslava, quien dirigió unas palabras, esto dentro de la carpa del circo. De parte de nuestra administración, queremos desearle a todos ustedes una muy feliz navidad y un próspero año nuevo a todos los coacalquenses y que se sigan moviendo. Esta villa va a estar aquí hasta el día 13 de enero para disfrutar de todos los vecinos de aquí. Quiero desearles una buena noche, que se divierta todavía con lo que es hora del espectáculo y muchas gracias por tu presencia. Bueno, Carlos, comentarte que sí, esta pista para accesar es totalmente gratuito, nada más el único requerimiento es traer los calcetines y firmar este reglamento que es indispensable. Comentarte que bueno, pueden asistir pequeñitos de mínimo de 1.20 de estatura y bueno, podrán asistir también con sus papás. Hasta aquí mi reporte, Carlos, regresamos contigo. Gracias, Alberto Carrillo. Desde esta pista de hielo de la Villa Navideña en Coacalco, más adelante iremos con mi compañera Edsel Gutiérrez que se encuentra disfrutando de este espectáculo ahí en la Colonia San Rafael. Mientras tanto, llegó a Tecámac, Shonita, la oso de peluche más grande del mundo. Esta tarde en evento, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, inauguró el bazar navideño de Ozumbilla que presentará hasta el domingo en exhibición a la oso de peluche más grande del mundo. Mariela Gutiérrez enfatizó que es momento de trabajar hombro con hombro los tres niveles de gobierno en busca de mejores oportunidades para todos los tecamaquenses. Les invitamos a que visiten Ozumbilla en el municipio de Tecámac. Aquí nos está visitando Shonita, la oso más grande del mundo. Sacó el récord Guinness apenas en abril de 2000, el 28 de abril en 2019. Y en todo el mundo la conocen, así que no se la pierdan, amiguitos tecamaquenses, está aquí. Nos están visitando nuestros amigos de Xonacatlán. Al finalizar este evento, la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, habló de la situación que prevalece ante el conflicto suscitado hace unos días en temas de límites territoriales con el municipio de Tonanitla. El enfrentamiento se da a partir de que se da, pero de ellos, no de nosotros. Nosotros cuando el día viernes pasado se tuvo un acuerdo a través de los representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, de que tendríamos una reunión el día lunes, en límites territoriales. Se le fue informado al presidente a la cual no asistió y por lo contrario reinició su obra. Entonces lo que hicieron fue llevarse a los albañiles que estaban trabajando, construyendo, que estén en algo donde no tienen permiso. En otros temas, la presidenta municipal de Tultitlán, Elena García Martínez, entregó el Premio Municipal de la Juventud en las categorías de Deporte, Logro Académico, Arte y Cultura, felicitando a las y los ganadores, exhortándolos a seguir trabajando a favor de su municipio, brindando con todo su apoyo el gobierno que encabeza. Y vamos a regresar hasta esta villa navideña que el gobierno municipal de Coacalco ha instalado en el Deportivo César Camacho Quirós, en la colonia San Rafael. Itzel Gutiérrez tiene más informaciones del interior del circo Rocali o Nais. Adelante, Itzel, con tu reporte. Gracias, Carlos. Así es, nos encontramos en otro punto de esta villa navideña, en donde estamos presenciando un espectáculo sobre hielo con Rocali o Nais. Así que los invitamos a todos a que vengan a esta villa. Recuerden que va a estar hasta el 13 de enero con funciones de lunes a viernes de 6 y 8 de la noche, fin de semana 4, 6 y 8. ¿Cómo lo disfrutaron los asistentes? Vamos a verlo. Pues están muy bien para que volvamos a recordar viejos tiempos cuando veníamos antes. Baile, actuaciones. Ajá. ¿Te gustó? Sí. Pues les recomiendo mucho este lugar porque está muy padre. Hola, muy buenas noches. Les hacemos una cordial invitación para que nos visiten en estas fiestas sembrinas aquí en Coacalco, en la pista de hielo de Roncalio, Nais. ¡Feliz Navidad! Así lo disfrutaron al máximo. Es una temática navideña y pues la mejor forma de pasarlo en familia. Ya lo saben, hasta el 13 de enero es espectáculo que está impulsando el gobierno de Coacalco. Volvemos contigo, Carlos. Gracias, Itzel Gutiérrez. Con la información desde esta vía navideña, le recuerdo, viene hasta el 13 de enero para ir con toda la familia a disfrutar de la pista de hielo, de estas funciones especiales de circo que se están dando para todas las familias de Coacalco. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Descubre el artista que llevas dentro. Recrea una obra de arte de un artista famoso en óleo, acuarela, acrílico o pastel, acompañados de una copa de vino. En dos horas termina un cuadro, sin conocimientos de la técnica. Disfruta de una buena tarde de Pino Pinto. Me canso, ganso, que este año sí pago mis impuestos. Aprovecha las bonificaciones de 100% en multas y recargos por 2019 y años anteriores. Bonificación de 34% para grupos vulnerables y hasta 70% en multas y accesorios en tu traslado de dominio. Recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre de 2019 para ponerte al corriente. Ecatepec, municipio con valores. Ha llegado el momento de abrazarnos ese tiempo. Reunimos todos para celebrar el radio mes un año más. Continuamos con más en TMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casabón, indicó que luego de la aprobación del T-MEC en Estados Unidos, solo se espera su entrada en vigor. Afirmó que con la ratificación se termina con una etapa de incertidumbre muy larga y ahora hay certidumbre con lo que se constituye el mercado más grande del mundo entre México, Estados Unidos y Canadá. Se agregó que para México significa empleos, inversión y desarrollo tecnológico, asegurando que esto es una buena noticia. Ahora hay certidumbre. ¿Cuáles son las reglas que vamos a tener? Y sobre todo, y lo más importante, que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo. Es decir, Estados Unidos, Canadá y México, o México, Estados Unidos y Canadá, constituyen el mercado más grande del mundo. Con esta aprobación se ratifica que así es, por número, por dimensión, por magnitud. Y eso es una excelente noticia. Como cada viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, el Aena Anita. Adelante Richard con el último comentario del 2019. Gracias, Carlos. Esta es la última edición de lo que se refiere a este programa durante el 2019. ¿Qué le podemos a usted decir? Hemos dicho que vamos a ser positivos, por lo menos en el cierre. Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer lo que se refiere al aumento al salario mínimo, que era de 102 a 123.22 centavos. ¿Esto qué significa? Significa algo muy importante. Que el salario mínimo aumenta, pero otra de las circunstancias es, desafortunadamente, de qué manera los empresarios van a tomar estas circunstancias. Se ve que hay mucha felicidad y todo eso. Qué bueno por esa circunstancia. Pero lo que se refiere a que no hay crecimiento económico. Estamos estancados en ceros. Esperemos que para el 2020 las cosas vayan cambiando poco a poco. Ya se firmó lo que se refiere al T-MEC. Ya aceptaron los Estados Unidos de una u otra forma por parte de los diputados o congresistas que se dicen en Estados Unidos. Esperemos que Canadá haga lo mismo y pronto seamos beneficiarios en ese aspecto, en la situación económica. Por otra parte, le podríamos decir, el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, debe ponerse las pilas. ¿En qué aspecto? En lo que se refiere a solucionar el problema de inseguridad pública. Sigue entregando sus tarjetas. Lleva actualmente como 68 mil tarjetas entregadas. Qué bueno por las mujeres beneficiadas. Pero también queremos pedirle a los periodistas del Estado de México que le den prisa a esa ley de protección al periodista mexiquense. Y por parte del Congreso, que es la 60 legislatura local, debemos decirle que tanto Mauricio Hernández como la diputada Susana Cisneros, ojalá el próximo mes de enero, cuando inician nuevamente las sesiones, esperemos que ya den por autorizada dicha ley. Se había dicho que el 20 de diciembre iba a ser autorizada, pero desafortunadamente no hubo tiempo, etc. Los pretextos salen sobrando. Y por último, ¿qué le podemos decir de los ayuntamientos? Desafortunadamente hay muchas circunstancias. Los informes fueron así como que muy vistosos, pero de efectividad podemos decir que fue un 50%. No vamos a mencionar realmente algún municipio en especial, pero esperemos también que para el año 2020 los señores presidentes municipales se pongan ya a trabajar en serio para que dejen de estarse quejando de que las anteriores municipalidades se las dejaron completamente en bancarrota, etc. Que aprovechen el poco presupuesto que les van a dar y de una u otra manera salgan beneficiados los ciudadanos mexiquenses. Y recuerde usted, esta es la última emisión de El Ay Nanita en este año 2019. Pase usted unas felices vacaciones, una feliz navidad y un próspero año 2020. Y nos vemos el próximo mes de enero. Recuerda, usted lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, El Ay Nanita. Continuamos contigo, Carlos. Gracias a Ricardo Herrera como cada semana con su comentario. Excelente año nuevo para Richard y para todo su equipo que hace posible El Informador. Vamos con más información. Todavía no sabe qué regalar en esta próxima navidad. La mejor opción para esta temporada puede ser un arco navideño. Durante la temporada navideña, dar una canasta o arcón se convierte en el regalo perfecto para reconocer el trabajo de un colaborador, el cariño hacia un familiar o bien fortalecer la relación con tus socios comerciales. Esta tradición navideña está arraigada en España y consiste en regalar una cesta navideña con diferentes productos típicos como dulces, embutidos, vinos y otros más. Hoy en día, muchas empresas regalan cestas para mejorar su relación, agradecer e incentivar a su colaborador al final del año. Un ejemplo es la empresa 100% mexicana Canastas y Arcones, la única en nuestro país que se ha dedicado desde hace muchos años a desarrollar este regalo con el objetivo de mantener esta tradición milenaria. Hacer regalos también se ha convertido en una tradición de generación en generación. Se ha establecido para siempre en nombre de la fraternidad y solidaridad. Es muy importante considerar algunos aspectos al realizar un regalo, pero sin duda, un detalle personalizado hecho por Canastas y Arcones puede ser la mejor opción. Regalar Canastas y Arcones es la forma más tradicional que existe actualmente en México, de demostrar el cariño y fortalecer las relaciones comerciales con los socios, con los clientes y con los colaboradores. Canastas y Arcones tiene muchos valores agregados que van desde los costos. Nosotros compramos directo de fábrica, controlamos todo el ciclo del negocio, desde la compra del producto en fábrica hasta la entrega al cliente final. Incluso hay productos que nosotros importamos directamente y tenemos marcas propias, como es el nuevo vino Leyenda Romana. Los invito a que levanten su pedido y nos compren a través de nuestra página web, soliciten una cotización o nos llamen para poder asesorarlos y ayudarlos a hacer la entrega lo más rápido de sus regalos corporativos. Pueden hacerlo en nuestros teléfonos que van a aparecer en este video o a través de nuestra página web nos pueden mandar un mensaje y nosotros les vamos a cotizar y ayudar para levantar su pedido lo más rápido posible. Así que si aún no tienes el obsequio perfecto, regalar una tradicional cesta navideña será un regalo excepcional e inolvidable que cualquier persona recordará. Para TVMex Noticias, Itzel Gutiérrez. Ahí la opción de regalo para esta Navidad. Antes de irnos, agradecer como siempre su preferencia y confianza. Nos vamos a tomar unos días de vacaciones. Regresamos hasta el próximo 6 de enero ya del 2020 y agradeciendo como siempre su confianza y preferencia, deseándole una excelente Navidad, un próspero año 2020 lleno de mucha salud, de mucho éxito y bueno a nombre de todo el equipo de producción que de verdad hace una gran labor todos los días para sacar este espacio de noticias. Aquí se aplica y aplica muy bien, muy merecidas y la verdad también muy, muy necesarias. Nos vemos el próximo año. Continúe con más en la TV de hoy.